Sí, estoy cogiendo los en vídeo, ¿eh? ¿Veis ya? Sube un poquito él ¡Ahora, mira! ¡Ala pa' allá! ¡Ala pa' allá! Tienes unos huecos que no veas ¡Alvin, ven aquí! ¡Alvin! ¡Alvin! ¡Joder! No pasa nada, Ellen, ¿qué te crees? ¿La gente lo atropella? No, pues ocurren accidentes No, pero él sí puede hacer a alguien que se mate Porque... ¡Alvin! ¡Curri! ¡Vin! ¡Curri, Alvin! ¡Curri! Bueno, aquí estamos bien ¿Lo paro ya? No, llevo un minuto Bueno, no lo puedo llevar yo, ¿eh? ¡Oy, madre! ¡Oy, madre! ¡Oy, madre! ¡Ay, madre! ¡Eso, digo!